Desde el 14 y hasta el 18 de febrero se llevó a cabo la celebración del 38 aniversario del Parque Internacional La Amistad. Este parque se fundó el 4 de febrero de 1982. Las actividades fueron organizadas por funcionarios de esta área protegida, la Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Sidro y la Asociación de Productores de La Amistad. El festejo tuvo como eje central la prevención de los incendios forestales. Para ello se contó con la presencia del personaje de Toño Pisote, la Brigada de Bomberos Forestales de Buenos Aires, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales y el Grupo Cultural de Boruca Noncoaxa, con su interpretación del espíritu de la montaña, además del teatro La Galera con la presentación de la obra Las Voces del Planeta. A esta celebración se sumaron la Municipalidad de Buenos Aires, el Programa de Paisajes Productivos, la Asada Gutiérrez Brown, Jude Sur, Fuerza Pública, la Fundación Ticos de Corazón, así como organizaciones comunales que mostraron sus productos. La Administración del Parque agradeció la participación de las instituciones y organizaciones en este aniversario.